Bienvenidos chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal y hoy tenemos Historia de Tachanga Me dijeron que yo había muerto, se equivocaban, renací Muchos de los hombres de la familia de Senabiev han servido en el ejército rojo A los 18 años, Senabiev fue reclutado para el ejército militar justo cuando la Unión Soviética finalizaba sus operaciones en Afganistán Cuando terminó el servicio militar obligatorio, Senabiev decidió dedicarse a él a tiempo completo Participó en la Liga de Luchadores, donde ganó varios premios gracias a su físico y su combinación de estrategias Junto con la artillería pesada, el entrenamiento de Senabiev se entró en tácticas de defensa y demolición Mientras tanto, se formaba como operario de herramientas de precisión y de eliminación en la división de armamento Senabiev pidió el traslado a la Marina Rusa, pero por motivos confidenciales se quedó en las Fuerzas Armadas Calma en la crisis Alexander Tachanka Informe psicológico El informe original de Senabiev dice poco más que eso Así que durante nuestra reunión quise profundizar en los informes de campo y observarle entrenando antes de volver a evaluar su historial Senabiev tiene un sentido del humor muy escandaloso y una risa extentoria No tengo idea de que es escentoria, la verdad Acabo de buscarlo y es que es muy fuerte, muy ridosa, muy buh 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 ¿Vale? Muy así de ese estilo, parece a Papá Noel riéndose, vaya Digamos que llamativa Puede llegar a ser bastante directo, pero sin intención de ofender Personalmente, valoro a la gente que se expresa con claridad Está muy consagrado a su equipo, centrado en él, y mantiene la calma durante las operaciones Dicho esto, también he observado cierta frustración Hay un contingente de especialistas que le apoyan con fervor Aunque Senabiev cree que tiene un potencial que no sabe cómo aprovechar al máximo Está claro que quiere ser una fuerza devastadora Así que le sugerí que cambiase el enfoque Si estudia su equipo, en particular, debería buscar grietas en su estrategia Tal vez justo en ella se encuentre un lugar donde encajar La hermana pequeña de Senabiev es médica Y apenas había empezado nuestra conversación cuando empezó a enseñarme fotos de ella con su bata de trabajo Junto con otra docena de fotos, más de sus sobrinas, sobrinos y de sus propios hijos Él y su hermana crecieron en una casa familiar donde eran muy estrictos No tenían gran cosa Y esa es la razón por la que se empeñan en disfrutar de la vida Ambos aseguraron de que sus hijos crecieran rodeados de amor y de risas Al mismo tiempo, no le gusta comprar ni acumular objetos físicos Y pone mucho énfasis en esto con sus hijos Para desgracia de estos, sospecho que en parte esto tiene que ver con su divorcio Doctor Harisba Pandi, alias Harry, director de Rainbow Six Siege Por cierto, aquí nos deja entrever que tiene una hermana que también es médico Que quien sabe en un futuro igual podríamos tenerla combatiendo junto a él o contra él en Rainbow Six Siege Ya que necesitamos médicos Ya que actualmente solo hay uno o dos si contamos a finca Me quedé sorprendida cuando Tachanka, el agente Alexander Senabiev, me trajo su nuevo juguete para inspeccionarlo Sabiendo el cariño que le tenía a la metraladora ligera montada A pesar de que los años le habían pasado factura, pensé que le enterraríamos con ella No me he dicho que planeé hacer con el arma, eso sí, aunque no me sorprendería que la expusiera en su casa Lo que está claro es que con el Sumika va a ir bastante menos cargado las misiones Tras las pruebas, puedo garantizar que Tachanka podrá hacer tanto daño con esta en las granadas como con cualquier otro arma Me interesa mucho el efecto rebote de las granadas Que me recuerda al sentido del humor de Tachanka Los peritiles parecen ser inofensivos al caer Pero en cuanto no me consume, toda la zona estalla en llamas Al ser alguien acostumbrado a realizar un daño inmediato, Tachanka tendrá que sincronizarse para compensar el efecto Dicho esto, no tengo ninguna duda de que disfrutará con el arma Doctora Elena Alvarez, alias Mira, directora de IMAG Mi gente, aquí tenemos o hemos tenido la historia de Tachanka Al menos eso es lo que nos han comentado de primera Me gustaría saber, como he dicho, si esta hermana suya, la hermana de Tachanka, vendrá a Rainbow Six Yo creo que va a ser un golpe de aire fresco Porque, por ejemplo, Johnny sabía que Tachanka tenía una hermana y que era médico Y que de hecho estaban tan unidos en ese sentido Pero bueno, a vosotros os gustaría que viniera la hermana de Tachanka, de Alexander Senabiev, al equipo Rainbow A mi me encantaría Un placer, un buen HCC, nos vemos en el siguiente vídeo Adiós